Para hacer un buen saque, lo primero que tengo que hacer es colocarme, si no saco de australiana, o sea, si cada uno juega modulado, tengo que poner más o menos a dos metros de la pared lateral, ¿vale? Para que cuando suba vaya cubriendo el medio y un poquito esa zona de ahí, pero sobre todo el medio. Si saco muy cerca de esta línea, lo normal es que si saco la bola me la cuelen por ahí, ¿vale? Lo importante es sacar y subir rápido a la red. Preparo atrás y arriba la pala, dejo botar la bola y trato de cogerla en el punto más alto sin superar lo que es la cintura, porque si pasa la bola de la cintura para arriba es malo, ¿vale? No vale el saque. Entonces tengo que tratar de cogerla la bola lo más arriba posible. Hay gente que la coge aquí y entonces no puede atacar la bola. Hay que tratar de cogerla de altura de la cintura, no más alta porque es mala. Entonces, muy importante preparar la pala bien atrás y arriba. Dejo caer la bola y le pego a la bola delante del cuerpo y a mi derecha. Palo atrás y arriba, la dejo botar y pego. Y de ahí ya pego y subo rápido hacia el medio, ¿vale? No hay que subir lento porque si subo lento la bola me la culan por ahí, seguramente. Entonces, cuanto más cerca esté de la red, más ángulo cierro. El mejor sitio para sacar, para tirar el saque, normalmente suele ser cerca de la pared. Que la bola bote lo más cerca de la pared posible para que al contrario no le dé tiempo a cogerla antes de la pared. Para complicarle un poquito más lo que es el resto. También jugarlo al medio e ir variando los saques. Depende también el rival, porque hay rivales que a lo mejor tienen un revés que es bastante malo, entonces se les juega más al revés. Pero por lo general, si más o menos tienen buenos golpes por los dos lados, generalmente se les juega cerca de la pared y de vez en cuando cambiarle. Porque si no se está acostumbrando todo el tiempo, se te pone aquí cerca de la pared y se acostumna y te la coge antes. Entonces de vez en cuando cambiarle una al otro lado.